Música A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta visión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta visión Se acabó el amor Vengo a pasar los días Y pasar el tiempo Huelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Vengo a pasar los días Vengo a pasar los días Y pasar el tiempo Huelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Vengo a pasar los días Recuerda y compara Cuando nos conocimos Todo es que nos llevamos La cosita que hicimos Te llevamos flores Chocolate y perfume Y a nadie se va Por favor que me presume Si todo es diferente Siempre hay una pelea Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Si todo es diferente Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Que mi cuerpo no te desea Amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Que nuestros corazones Salgan de esta visión Se acaba el amor Se acaba el amor Ponle punto y coma Un timpano de hielo Es lo que hay en la cama El fuego del placer Se le apagó la llama Ya tú no me quieres Ya tú no me amas Ya no me testeas Ni me llamas No sé lo que pasó Si me tenías loco Ahora es todo diferente Cuando te toco Nuestra relación Es un barco a la derriba Cuando no soy yo Eres tú la que me esquiva Se acaba el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta visión Se acaba el amor Se acaba el amor Ponle punto y coma A esta relación Que nuestros corazones Salgan de esta visión Se acaba el amor El amor Dedicador Menes Un psicólogo J. Alvarez de Disha Locomentilla Bessar 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 Bessar